¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues yo también. Bienvenidos a Animal Crossing Pocket Camp Bueno, eh... Bueno, ya tengo un poco avanzado del juego, ¿vale? Este vídeo, si lo estáis viendo, es muy largo, muy muy largo O no he vinculado la cuenta de Nintendo, da igual ahora Bueno, pues básicamente he avanzado un poco en este juego, ¿vale? Aunque es nuevo para vosotros Pero bueno, he avanzado un poco, ya lo conoceréis seguro, si no lo conocéis, no sé, debajo de qué piedra vivís, básicamente Juego muy bueno, probablemente el mejor juego de Nintendo para móviles Y en este sí que no tienes que pagar ni un céntimo, lo cual lo hace más grande, ya que en un Super Mario Run, pues no, no ocurre más Vale, tengo que ir Vale Pues tampoco he avanzado demasiado, en plan... Tampoco he avanzado muchísimo, pero bueno He avanzado bastante, ¿eh? O sea, ¿bastante no? ¡Que no, coño! Que... ¡Oh! Puedo sentar En la parcela de la de un amigo, toca el icono de cámara Voy a visitar el tono de de para ver si me termina Tico aleja la imagen 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 podemos ir para los lados no sé no sé si eso o no y esto tampoco es lo de mi amigo ¿qué es esto? vale, antes de ir a lo que es la misión principal vamos a ir a a la playa ya fui muy bien vamos a esto que no sé ni lo que es te cuesta atrapar peces lanzales en el anzuelo cerca de la boca y si la pan comito sí o qué vale qué coño, ahí hay un bicho tengo la pantalla para cazarlo cazar bicho tengo un bicho para preparar la red y acercarte sicuriosamente cuando lo tengas a tiro aparecerá un signo de exclamación toca la pantalla inmediatamente para atraparlo con la red y si tal vez mucho se escapará joddy trabajo verde para qué no sé quieres usar puedes usar una sabía para cazar muchos insectos de una vez voy a usar voy a usar sabía lo único que tengo vamos a ver por ahí he visto unos escorpiones unos escarabajos pero más más unos 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 no te emociones espérate todo su tiempo poco 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 vale pues puede nadar no eso al parecer es como ok esto oye hay una señora qué quiere esa ardilla azul que hermosa vista no a veces hay que dejar de ver pelis en casa y salen a naturaleza empezando a viajar yo puedo darte algún consejico que otro por ejemplo esto o si no también puedes también le puedes preguntar a canela bien qué ocurre entre mi parcela para yo mejor sean más claros quieres que vaya tu parcela es eso bien y que recibirá cambio de la chica quiero decir sí más que un estómago y también necesito alimento para lo que se ha ocurrido algo y y le voy a dar dos sardinas peces genéricos joder es generoso como un oso te has mirado un montón más se ha hecho el recado ojalá se lo he hecho yo vayas madera y algo no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no ojalá pudiera agradecértelo como un camión cargado de nachos con, con no como bien, pero no lo has hecho ojalá, ¿qué opinas? te has encontrado con Pauli ¿qué quieres hacer? ah, pero si es una jugadora eh contablar una amistad enviar su sitio si me no sé si he dicho de amistad a Pauli si acertate al señor no tuviste amigos, ahora quiero ir a su parcela vamos a ver como tiene la la parcela vale, aquí estamos bueno, bueno bueno no los brazos señora no le faltan paredes qué acaba de pasar ahí, en fin estoy encontrado con Pauli de eso de de listar también que voy a tomar por culo, eh esto qué es, por cierto en fin vamos a contra mi auto calabana si puedo oh, no, mire, sí si voy a ver todo vale, vamos a nuestra parcela mi parcela yo ah, por cierto el siguiente vídeo va a ser de Far Cry Spoiler eh, bueno, sí ya os lo digo parcela de Pauli de Pauli muy bonita ella adiós calacaca pescar, te cuesta atrapar peces lánzales el anzuelo cerca de la boca y será un comido y pues eso pues ahí pues tengo sueño vale, seguimos ahí está pero a un campista le apetece hablar conmigo estás despertado bo lo tonto está ya escurriendo menos mal que la vista todavía mejor funciona tendría que ir corriendo a buscar una ventana ya jajaj 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 cuéntame algo Mabó esto se puede pagar algo, sí pues para ti papel esencia atrevida conserva ok ¿que puedo dar yo lo de dar una alubina o como sea eso, un pez genérico te ha generizado la generosidad la tuya, me alegra haberte dedicado a tareas preútilas como la apoya a la tercera edad se ha hecho el recado te me haces un monumento, estoy teniendo contacto con el mío, me voy a quejar en lo que queda de ahí no me hago, me voy a quejar en lo que queda de ahí me voy a quejar me voy a quejar ha recibido una recompensa por llegar al nivel 2, mira el buzón si no había más campistas, ha tu visto de animales, ¿quién coño es luna? por cierto, hoy me puse perdido en la naturaleza, o sea lo que queda para mi casa quería perdido en la naturaleza voy a hacerme un balancín de jardín aquí necesito 6 de madre estoy llamando a Al su hermana su hermana que se llama original se llama se llama Paka su hermana uff eh eh si si no si bien bueno, ya tengo el balancín no esperamos vale si no, ahora que me han pedido más cosas perdona la tía esa vale esto es todo es bloqueado vale una mini caja todo el balancín y una mini caja vale, está el balancín de jardín se ha puesto automáticamente, ¿no? no no eso creo un mabor mmm qué tal huevón nada no 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 m no no donde donde cómo ¿Dónde está la señora esa? Luna. ¿Dónde está ahí? O sea, está mi parcela. Y está... ¿Puedo entrar a mi propio jardín? ¡No puedo entrar a mi propio jardín! Esto es muy agudo. Ha encontrado el futuro jardín. No importa volver cuando alcanza el nivel 3. Entonces ya estará listo. Vale, voy a ir. ¿A quién invito? Vale, voy a ir ahí. Hacerme el mejor amigo que se puede tener. De esa. Uy, de este. No sé. Bueno, este me ha quedado muy bien de hecho. No sé con este. Vale, hay un pez. Tengo la pantalla para no hacer la caña. Sí, sí. Me ha quedado muy bien de hecho. Muy bonito. He hecho esto de 2024 veces. Toda la boca. No sé con esto. No sé con esto. No sé con esto. Me he quedado. Vale, le vi. Que es Camarilla. Me da igual. Yo tengo que contarle la caña. No sé si, no. Pero bueno. Esto es un videojuego. No sé. reos ahí está y lloro no que tanto hay que apretarlo una pesca, una perca poco común la perca es una mierda si es poco común ya has cuidado con esto caga esta bien bueno yo creo que ya si el señor ese quiere más pues me mire el huevo eh hay una idea de esto en fin que pasa como voy a decirte que no gracias ya te caigo fenomenal me parece leyes no 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 si dieron medallas a la colaboración deportiva te llevarías la de plata eh y que pasa con la de oro si va para mi caro si me caro no hay ayuda que valga te vienes a mi parcela y te callas ya un poco no ostras figura eh vente mi parcela crack que como si me habrá tomada 3 litros de electrolitos quieres por invitarme tu parcela como una de este y a posteriormente es un pequeño color será menos duro que mi inflexión te lo prometo una parcela como esta campanita sin pensarlo un sofá de rayas pa que vale no si si sofá de rayas este no este no si no es de rayas ya no eh si no es de rayas este venga me llamo alpaca alpaca no 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 ya se esta haciendo no que pega un toque vale chaval y ya hablamos luego que dan treinta veintinueve veintimucho veintisiete veintinueve veintipoco veiente veintinueve veinti serpiente no 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 a ver eh bien ok ya esta he hecho pues mira mi huevo si, es un bonico un bonico yo también sé para inventar llamar desde su lado pues vale lo voy a decir lo voy a llamar a la cara como se ha metido este ratito a cargo de este sitio que quieres vale si no lo llamo no quiero pues vete a comer chanchullos no sé lo que es eso chanchullos quien coño es Pili en fin a ver a que aquí no sé cuál es el favor ahí me cago en su madre con los guas que te ha gustado flipado estás contento desgraciado ya tienes un sofá rayas ya tienes un hamacá rayas con su retraso rayas coño te está quedando muy guapo a la parcela me cago en su madre con los guasos los voy a bloquear y les voy a quemar la casa bueno bien ahora jota podrá venir a mi parcela cuando quiera y yo que gano perfecto si bueno que ese ya está eh si ese ya está muchas gracias por jugar a pocket camp animal mal nos estás disfrutando del juego nos gustaría conocer tu opinión se no de hecho yo la he valorado ahora en particular no te que guste no sé escríbenos ay coño ya le pongo 5 estrellas huevón no no si si creo que pues se lo voy a poner me encanta coño te acuerdo que esto es 100% gratis en Super Mario es muy bueno pero eso hay que pagar pues que este no te pide absolutamente nada cada uno no yo creo que este es buenísimo una cosa crack una máquina un culo pero donde vuelvo si tú vienes ahí siéntate tu es tonto no lo puso es tarde pues yo siéntate un mabo un mabo ¿estás f***ing kidding me honey qué chido una mierda de control vale abrimos nos vamos a la mierda y foto ¿qué haré con la foto? pues no vale baja ya dale coño ¿qué es bajaría? ¿qué es bajaría? está haciendo un tío este bueno maboa maboa te da pereza salir pues bien pues como lo iba a despedir ya pues bueno gracias por la mierda esa no nos vemos en el siguiente bueno si os ha gustado el vídeo dale like para más Animal Crossing Pocket Camp pero yo os voy diciendo que los vídeos van a ser muy largos bueno nos vemos en el siguiente bye bye